¡Gracias! ¿Ustedes sirven primero el yogur o primero el cereal? Yo me sirvo primero el yogur y leo el cereal al parecer Que ya lo hice A ver, granola Cornflakes Bueno, al parecer aquí desayunan al almuerzo Así que ricaslo Me serví esto, frijoles Arroz que parece un arroz chaufa Esos fideos, como fideos saltados Todas las estoy relacionando a la comida peruana Pero obviamente la comida peruana también tiene influencia asiática Ah, y como soy muy basic Yogur con cereal Ah, y acá te hacen los huevos O sea, tú le puedes pedir como quieres que te haga el huevo Y le dijimos como que scramble eggs O sea, huevo revuelto Y lo hicieron así, wow Pero ya habíamos agarrado este huevo de aquí Así que nos dio pena devolverlo Y ahora no sé cómo lo vamos a comer Y juguito Había un jugo morado que parecía ficha morada Para los que son de Perú Pero no era Es de Ubas No se dejen estafadas ¿Qué? ¿Qué? Un robot que se lleva los platos, pues Qué cool Entendí, gracias Un corazón coreano Ah, cierto ¿Es un corazón coreano? Ha, ha Ya, a ver, ¿qué dice aquí? Aquí Aquí No, pues, dice ¿Qué será eso? Solo sé leer, no sé El significado, ok, no pillan mucho Oh, quequitos de patos Es una tienda de pasteles de patos Huele rico, su café Oh, sí Comida La que dice Siyu Son las convenience stores O sea, las tiendas de conveniencia Así que aquí deberíamos encontrar algo Ay, no Ahora se podrá grabar porque algunas personas No dejan grabar las tiendas Tengo miedo, tengo miedo Ya, entonces Tenemos que buscar un chip Uh, cafés Mira, dos dólares, un osito Tokuri Es leche o yogur Es este Banana No sé, la cosa es que es de banana Fácil es leche o de plátano Uh, ramen Oh, ramen Jin, ramen Justo me salió un ad De que Jin estaba promocionando esta marca de ramen Jin Oh 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 Oh, y este es el Chapa Goody Mmm Y qué gracioso Pues esta tienda es chiquita Así que seguro lo veríamos a una más grande Bueno, aquí encontré las galletas del juego del calamar Ja, ja, ja Dice Hechas a mano Wow Probablemente luego compre unos 10 1200 won O sea Tipo un dólar Oh, y viene con su palito para jugar Ja Luego podría hacer un video de eso No veo que venden chips Este es el Que no es un osito sino un león De cacao Tot Así apaga hasta BTS Mi pie Empezó a llover de la nada Y no sacamos No traje paraguas La gente está corriendo Creo que luego va a llover feo No lo sé Au, me cayó en el ojo Me cayó la lluvia en el ojo Que espero haberlo grabado Pero felizmente aquí no más te lo veo Bueno, hemos fracasado Porque salimos a comprar una SIM card Y estuvimos como media hora esperando Y por gusto Porque ninguna de las tarjetas funcionó Así que ahora estamos regresando al hotel A ver si funciona algo O comprarlo por aquí No sé Hemos fracasado Bueno, ahora sí Según intento de salir El día de mi cumpleaños Bueno, la pista que está aquí al frente del hotel Es la torre de Seúl Que no se ve Eso Este es el piso 21 Piso 21 Bueno, tenemos un checklist para el día de hoy Ya tenemos la SIM card Que en realidad no tuvimos que comprar nada físico Sino que todo fue virtual O sea, una eSIM card La eSIM solamente se descarga Y creo que solamente sirve en los iPhones No estoy segura Entonces ya tenemos datos móviles Nos falta la T-Money card Con eso vamos a tomar bus, tomar tren y todas esas cosas Y vamos a buscar comida Sexta y cuatro Suele pasar que me bajo Porque no veo en qué piso estamos A ver el outfit del día No hay espejo Así aquí Supuestamente aquí imagino que alguien va a llevar comida Uh Yeah No Me parece muy chévere eso Vale Te hago un intento Uh, qué genial Ya Ah, hace frío Me puse dos polos pero igual hace frío Y está lloviendo Me acaba de caer agua Alguien me escupió Alguien ha dejado de llover Puede ser posible que salgamos y vuelva a llover Tenemos mala suerte Alguien nos está diciendo que debemos quedarnos en casa O qué onda Parece muy chévere esa estrategia Ay, tengo frío, tengo frío ¿A dónde estamos yendo? No sé, solo salimos Ah, ahí hay un subway Excelente Y vamos a ir a un Ah, ya, ok Hay varios convenience stores Esos que dicen CEU Luego los que dicen G S25 Luego también los 7-11 Tengo mucho frío Tengo mucho frío ¿Debería ponerme casaca? Depende de cómo No puedo soportarlo Pues sí, me tuve que poner casaca Uh, hay una pantalla Qué chévere Ah, me tiembla la mano Si el video está temblando No, es porque hace frío ¿Ok? Oh, verde ya Lo que pasa es que Los lugares cerrados Lo ponen a 26 grados Entonces Se te acostumbra a estar pues en aire Tibio O sea, en un espacio Calentito Entonces ya cuando sales Pues hace mucho frío ¿No? Oh, cierto Hay un montón de Starbucks Estaba viendo en el mapa Y hay Muchos de Starbucks Ah, tengo frío Si estoy hablando raro Es porque tengo frío ¿Ok? Pero ya me voy a acostumbrar Sino que es el primer día Que estamos saliendo Así a andar a la calle Oh, aquí está GS25 Vale, pues no sé si es que Dejen grabar dentro Así que De hecho voy a pausarlo Y ya dentro veo Y es que puedo mostrar algo A ver ¿Qué nos tienen aquí Por aquí usted, señorita? Mmm Parece una sopa Sopita con choclo Sí Excelente Estas son las mejores sopitas Tenemos todo tipo de ramen Por aquí ¿Eso vamos a almorzar? ¿Ramen? Sí ¿O rammyon? Rammyon ¿Pero es de pollo? ¿Tiene un pollo ahí? Si hay un pollo Es pollo Si o no A ver Dice Coco Myon Coco ¿Qué es Coco? Cayo Va a ser de pollo De ese pollo ¿Cuál es otro? Habrá que probar este Pues de pollo ¿Y esta? Uh, ya, ricas Uh, dulces Oh, las Ritz Se llaman Riju ¿Qué? Riju 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 Algo así O sea, Ritz Oreo Oh, mira O Ré O Pero parece el logo de Oreo Oreo Ah, dicen que Estas son buenas Pero no sé Uh, Oreo de cinnamon ¿Qué es esto? De Halloween Uh Uy, no es tan caro ¿No? Mira 1900 won La cosa es que esto es menos de 2 dólares ¿No? Toda esta cajita Y ese también Pero acá dice 2 más 1 Quiere decir que Compras 2 y te llevas 1 ¿Sí o no? Porque dice Hanke O sea, 1 1, 1 unidad 1.44 dólares 1.44 dólares Excelente A ver, a ver Excelente, excelente Ah El won está subiendo Justo venimos y el won está subiendo Nuestros dólares van a valer poco Uy, qué bonito Excelente Excelente Ya estamos llevando esto Pollo Ya, entonces tenemos esto Uy, qué bonito Pororo Dios, Dios mío Waffer Menos de 1 dólar Todo ese Waffer gigante Los M&M están 3 por 3 dólares Pokémon Sí Pero compremos esto ¿Verdad? Yo estoy aquí con mi sopa Chocolates, peperos Oh O sea, eso normalmente lo encontrarías en la calle Tipo street food Pero aquí ya te lo venden listo ¡Ah! ¡Mac & Cheese! Uh, me interesa Uy, abajo venden todo así Toda tu cajita Los que son de Perú Si es que han ido a la tienda Namu Te dan tu comida así en tu cajita Así que Entiendo las referencias Ahí está para tu caucau Para tu sopa a la minuta Para tu estofado de carne Todo eso Aquí Cositas de Minions Parece como que galletita con atún Creo que es galleta con atún o algo así No, no es atún Dice Ah, no, sí Chuna Chuna ¿Qué? Pe No, chuna pe Pe ¿Qué será pe? Y aquí está tu arroz tapado Con tu huevito frito Esta cosita pues De hecho eso se ve raro Parece esos fideos Como que el Lo de Parasite Shepaguri Pero no estoy segura de verdad ¡Oh, mira! Lo de la vaca Tienen esta marca de la vaca que se ríe La vaca que se ríe Eso también hay en London Ay, qué bonito Uy, qué bonito Uy, qué chévere Qué bonito Eso de pororo Cafés Ah, quería... ¡Uh! ¿Qué? Mira Leche de chocolate Leche chocolatada Y leche de plátano Bueno, 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 bueno ¿Quién se va a comprar su leche chocolatada? Yo Listo Esas son cosas que no se piensan ¿Quería ese café que se mezcla? No hay, ¿no? No, se compra así de una De estos que normalmente está frío O sea, aquí ¡Uh! Snacks Wow Vale, pues creo que voy a ir a pagar Porque si no, nunca voy a comer Las veo luego A ver, demostración práctica De cómo se hace el ramión Llenar de agua hervida O poner al microondas Solo llenar de agua Taparlo por tres minutos Ah, tiene varios polvitos Ahora Uno de esos debe ser el picante Otro debe ser el pollo Este parece el caldo Magui Ya, go, go, go Tal vez en uno viene El saborizante de Choc López Uh, el que le voy a hacer 91 grados Como que en medio Medio pote viene Ya, bueno Ojalá que Ah, ahí veo los choclitos Ahí están, dicen No fue estafa No fue estafa A ver Mis traumas latinoamericanos Me hacen voltear a ver Nuestra mesa Es que nos han robado Nuestras cosas Cheese soup Ah, le has echado Todo el queso Ya, ¿y esto qué es? A ver, a ver Esa tecnología Powder soup Ya, este y el otro O sea, este es el polvo de la sopa en sí Para que sepa pollo O no sé si tiene pollo esto, la verdad Solo es corn y queso, creo Con razón no olía queso Eso era lo que olía Ay, casi me quemo la mano Uh, mira, qué chévere Esos son los dumplings Que siempre te digo Y que no sabes qué es Ah, no, pero es pepper Es pimienta No es picante Solo es pepper Sí, pero no Ahora pica No, 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 no Uh, uh ¿Hasta ahí nomás? No tiene una rayita como el de Ginomen No, no lo veo Pero ya veo todo el queso saliéndose Ah Este debería hacerse hasta aquí, ¿ok? Yo lo hice así porque Ah, se abre hasta aquí Ajá Ya, pues El otro no me dijo nada La gente está viniendo a estos videos Para ver cómo prepararse el ramen No, deberían verme Fracasamos Oh, ese solo tiene uno Este se ve mejor De hecho Este se ve un poquito más lleno Y eso solo es el saborizante Y si pica No pica, ¿no? No Sigo volteando A ver que nuestra comida siga ahí Aquí la gente deja sus cosas O sea, su celular Lo deja tirado en el mes ¿Te he hecho todo? Ya, bueno Si pica Será gracioso Ah, ahí tiene una rayita Un poquito más Un poquito más Veo el queso saliendo Debimos leer eso Pero acá dice Cheese Ah, sí, dice cheese Gracias Me tardé Es que estaba leyendo lo de arriba Lingo Seis meses Para que no No puedes decirme Confiaste Confiaste en que iba a ser tu vida turística Eso es pollito, creo No sabe mal, ¿eh? Solo seguro vas a ver algo raro, ¿no? Pero sabe rico Al final A ver Esto no es mío Pero Como hay mucho De aprobación Sí conseguimos el café este Obviamente no podía dejar de comprarme mi leche de Minion Porque son muy fan de los Minions Este dice que es café latte Dice Aisu Café Latte Entonces café latte Helado ¿Dónde está el hielo? Ustedes dirán No en esta bolsa Pues En este vasito De la congeladora Le sacan esto Y se agarran el sabor que ustedes quieran Como en este caso café latte Y luego se va a echar aquí Tenemos aquí el hielito Esto suena muy satisfactorio Abrimos Todo esto debe decir instrucciones O de dónde sale esa agua O si es agua de caño Pero Igual la vamos a tomar Igual la vamos a tomar O sea Aquí tenemos El latte 230 mililitros ¿Se echará todo? Supongo Con fe Ahora se echará todo No ¿Se moverá? No sé Pero todas las cosas Que están así Se mueven Así que Moviendo Pues se abre por aquí Al parecer Oh Captura esto Ah Qué satisfactorio Cuando se va llenando El vaso de café Vamos Y se logra Se logra Lo abrí súper mal El tesis no se debe abrir Están viniendo aquí Como para tutoriales De cómo se hacen las cosas Mejor les dejo links ahí De personas que sí lo hacen bien Solo para que me acompañen En esta primera experiencia Porque Claramente Así no era Pero Finalmente está bien Uy huele rico Y su cañita Obviamente Creo que está un poquito dulce Creo que tiene que derretirse un poco el hielo Y ahí van a sentir las mejores cosas A ver, a ver ¿Cómo se come con palillos? A ver No, ya no me sale Ya no sale La presión de la cámara Alá Se puede agarrar choclo por choclo Perdóname No, no, no Espere Ahí está Alá Bueno, ustedes creerán que Tantos años soñando Con venir a Corea Mínimo debo haber aprendido A comer esto, ¿no? Con esto, digo Pues no Piensan mal Se ve bueno Ah, ok Abajo está el color Hay que moverlo Hay que moverlo Ya, ahora sí En el momento de la verdad Tratar de usar esta cosa No sé usar, ¿ok? No sé usar No vean A ver, profesora de palillos Ya ves No fracaso Al menos Al menos Así Estoy haciendo cualquier cosa, ¿ok? Pero Vamos a probar Au Siento como que pica un poquito Pero no pica O sea, no es picante Sino es como que el La sazón Pero Está rico Pero sí Este va a ser nuestro almuerzo ahora Y Luego les voy a mostrar Qué vamos a hacer Qué canciones estás sonando Voy a llorar Decía ya ya ¿Cierto? Chisoo No puedo creer Aprovecho para contarles Que los precios Están muy buenos Ya sé Yeah Yeah Qué hermoso Bueno, les iba a contar Que No sé A ver Ustedes en su país Tienen soyu, ¿cierto? El soyu aquí Está Un dólar y medio, creo O sea 1.5 dólares En mi país El soyu está como 20 soles O sea 5 dólares Prox Entonces No puedo Lisa está cantando Vale Eso era todo lo que les quería compartir Gracias a Dios Ya Estamos listos ¿Dónde vamos? Esta es la tienda GS25 Ahí es donde compramos El cafecito Y ¿Dónde está la simonical? A ver Muestra tu tarjetita Qué Qué hermoso Ay, por allá hay un 7-11 Pero Pues, no fuimos La gente fumando Ah, qué frío Ahí está la Soul Tower Estoy muriendo de frío Pero Todo por el video Vale Estamos volviendo A la base La base Igual Al hotel Ah, qué frío hace Para los que no saben Hoy día es mi cumpleaños 15 de noviembre Ya Apúntenos sus agendas Para que me saluden El siguiente año Ok, el primer punto Del checklist Era El SIM card No cumplimos el SIM card Porque no tenemos Nada físico Pero tenemos el eSIM El segundo punto Era la tarjetita T-Money Y El tercer punto Ah, pilas Tenemos que comprar pilas Porque traje mi cámara Otra cámara La instantánea Pero usa pilas Y no tengo pilas Vale, pues Esa es el 4 points By Sheraton En Myeongdong Gira solo ¡Waah! ¡Qué mágico! Excelente Oli Estoy más Abrigada Porque ya son Las 7 y media De la noche Supuestamente Solo Íbamos a Ponernos Rapa más Abrigadora Y luego salir De nuevo Pero Hacía mucho frío Así que Nos quedamos Dormidas Y bueno Ya son las 7 de la noche Bueno, no importa Vamos a ir a buscar Comida para la cena ¿Qué vamos a comer? McDonald's McDonald's Bueno, entonces Se supone que eso queda Como unos 10-15 minutos Caminando Así que Con fe La clase de Minitimes Square Es esto Otro Starbucks Oh, eso debe ser La catedral A ver Oh, va a llover Mira ¿Todo eso es un Starbucks? ¿Todos esos pisos? ¿Qué? Sí, de la nada Les muestro mucho el piso Porque no quiero grabar a la gente Pero ahí hay street food Oh, aquí hay una tienda De skin care y cosméticos Y ahí está la tienda Puff Literal Adentro solamente hay Muchas versiones Del mismo snack Oh, mira Qué bonito Ah, qué bonito Qué bonito café ¿Por qué no estamos yendo ahí? Wow Todo muy bonito El teatro de Myeongdong Obviamente no vamos a ir al teatro Porque no entenderíamos nada Mira ese café tan cute Con muñequitos cute Bueno, si mi almuerzo cumpleañero fue ramen Obviamente la cena cumpleañera debe ser McDonald's Gracias Gracias Ah, recién acabo de agradecer al cliente anterior ¿Será eso nuevo? ¿English? Yeah ¿Eating? El Happy Meal, si o no Happy Snackfish O sea, la cajita feliz No ¿No? Esa es la cajita feliz Bulgogi, mira Huevo con bulgogi O sea, carne Marinada Cheeseburger Big Mac Happy Meals Ya, si no tengo un Happy Meals Por mi cumpleaños Entonces, no sé pues Nuggets o Cheeseburger Cheeseburger French fries Sprite Random or Old Toy ¿Qué? Grandes Papitas siempre Te cambio ¿Quién eres tú, mi gaseosa? Yo quiero eso Churros Ya, está bien Oh, funcionó Este es el baile de cuando te funciona tu tarjeta internacional en Corea Gracias 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 Vale, tengo la gran misión de ir a recoger nuestro pedido Uy, ya está ¿Qué? ¿Me lo llevo nada más? El hotel se me cae todo Qué bonito Alá, qué rico esto Wow Hamburguesa Juguetito de Teen Titans La Sprite Me encantan estos vasitos Aquí está la Apple Pie La otra hamburguesa Papitas Ah, la tuya es la grande, ¿no? He fracasado Pedí el chiquito Pero todo se comparten en esta vida No sale, me está con papitas Un pan Tiene ketchup Y no soy una persona fan del tercio Y no soy una persona fan del tercio Y ya es ok Te cambio A ver, este pan Me robaron, me robaron Pero este es un mac chicken ¿Qué tal? Tiene mayonesa Excelente Te llego con que le pongas mayonesa en pan y en las papas Estoy feliz, ¿para qué más? Bueno, esto es gigante El vaso es duro Lo cual está hermoso Literal, o sea Es genial Este también Papitas ¿Saben qué acabo de hacer? Ven Ven este papel Estaba en la mesa Pero habían limpiado con este papel la mesa Y lo habían tirado por aquí El papel estaba tirado ahí Estratégicamente por aquí Yo no lo agarro y no me limpie Pero como fue el único papel que vi allí O sea, está ahí O sea, estaba aquí ya Estaba un ladito Un lechube en medio Pero yo le dije Debe haber limpiado su dedo Porque está comiendo papas Hasta que veo que por aquí Ya no están Pero acá habían más papeles Y dije ¿Por qué se le ha separado ese papel De ese grupo de papeles? Luego recordé Que ella había limpiado la mesa con ese papel Y yo me lo he metido a la boca Bueno, así luego les hago un video Como que bueno, me enfermé Estoy mal del estómago Ya saben por qué No les pude hacer unboxing Del juguetito de McDonald's Porque Está lloviendo No trajimos paraguas Las personas menos precavidas De la vida No vean estos videos Para recomendaciones De qué hacer En sus viajes No De ahí estaremos más organizados Vale, pues lo bueno es que Se bajó un poquito La fuerza de la lluvia Solo está cayendo de gotitas Delgadas Suaves Pero salió una notificación De la Del clima El clima El tiempo de ahora Dice que Estamos en Thunderstorms O sea ¿Cómo se dice Thunderstorms? Tormenta Así que Eso no es tan bueno Es divertido Pero Nos puede caer un rayo No, no, no No, no No, no